No podremos esta vaina porque nosotros vamos a seguir intentando seguir conciantes de hoy que vemos hablando de hoy. Y Giovanni DJ viene ahora mezclando en video. Giovanni va a mezclar el primero hermano en vivo. El suelo complica a todos hermanos ya tu sabes la impresa que siempre estamos ahí nosotros aquí. Giovanni tiene un topo dentro. Que buena mesa. Que buena bachata. ¿Dónde estamos los bachateros a ver la pista? Vamos allá. Como el signo de Incoma Moya. Al estilo de Prince Royce. Como. Vamos a seguir. Ya no se que hacer para que se quede. Si apagar el sol para encender todo el ser. Si apagar el sol para encender todo el ser. Si apagar el portugueso. Si viene a la princesa. Oh, a la luz de la luz. Si yo solo quiero darme un beso. Y te voy a dar de mis paianas. Y a la mano a la mano a tus dedos. Que no quédate para beber. Que no quédate para beber. Te voy a dar de mis paianas. Como que dice. Que no quédate para encender todo el ser. Todo el ser. Que siempre. Que no quédate para pelear. ¿Y dónde están los fanáticos de Spring? ¡No hay esa boya! ¡Ay, ay, ay! ¡Directamente a Chumbo! ¡Pero tú no me das ni las noticias! ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, sí! ¿Y qué? ¿Cómo se te puede que ahora vas a volver? ¡A la ciudad de mis sueños engañándonos a ver! ¡Puedes estar juntos y yo no voy a volver! ¿Y qué? ¿Por qué que en mis manos tengo fuego por ti? El Señor llegó a casarme conmigo Pero no tienes alma, solo sabes sentir Y no deja los invienes Yo que no moría por ti Yo por ti no la crecié Mis manos se como un fuego Te vivía en el pleno Jamás he traicionado Naciste para cumplir Pero es que la vida es así Pero no cayó como será Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Si bien, como se te ocurre No me vas a volver No te estimo a mis sueños Y engañarme otra vez Puedes no estarte contigo No voy a volver No te estimo a mis manos No puedo por ti No te estimo a mis manos No te estimo a mi amor 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 Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Y a ver sus patinas! ¡Arriba! ¡Va! 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 ¡Y vamos a la bolquita! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!